Ensayando para, la gira de Chayá me vi, ahí gritando a todo pulmón. ¿Qué pasó si nadie te ama como yo te amo? Me persiguen los recuerdos, ¿y qué haces tú tan lejos de mí? De mí, te pido, vuelve que no aguanto otro día. Si tú no estás en mi vida, no puedo llamarle vida. Si no te tengo, vuelve que la angustia me acompaña. Ya está metida aquí en la cama, tengo un hueco aquí en el alma. De tanto que me faltas. Los segundos que yo estoy sin ti son interminables, no puedo dormir. No sé si aún es tarde para repetir ese último beso, ese que te di. Me persiguen los recuerdos, ¿y qué haces tú tan lejos de mí? De mí, te pido, vuelve que no aguanto otro día. Si tú no estás en mi vida, no puedo llamarle vida. Si no te tengo, vuelve que la angustia me acompaña. Ya está metida entre la cama, tengo un hueco aquí en el alma. De tanto que me faltas. Ya está metida entre la cama, tengo un hueco aquí en el alma.